¡Oh, ah, 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 ah! ¡Y qué tal amigos y amigas! ¿Cómo están todos señores? ¡Bienvenidos sean a Minecraft Hardcore! Nuevamente sin mods, ¿no? ¿Cómo puta se está flotando eso si es arena? Bueno... Nos quedamos en esta parte, men, hay una cuevo ¡Totototota! ¡Ya deja de laguearte por una puta vez en tu vida! ¡Maldito fraps! ¿No? ¡Cómo jode, wey! ¡En serio! ¡No! ¡Hijo de...! ¿Vieron este hijo de puta lo que me hizo? A la mera puta orilla se lagueó, wey ¡Casi me caigo! Digo, no me hubiera pasado nada, pero... Porque está el agua, pero si hay un monstruo... ¡A la chingada, wey! ¡Qué pedo con el pinche puto mierdas que...! ¡No, no, ya basta! Prometí ya no desisto, entonces lo sería ¿En serio me saca de las casillas este estúpido de mierda? Me choca, wey, me choca ¡Qué pedo con su pinche camino mal hecho, wey! Se ve que... Se ve que más bien lo que se spawnea... Se spawnea de arriba hacia abajo el mundo, ¿se dan cuenta? Y como que... Oh, se me dice... Como que lo que pasa... Es lo que pasa a muer... No, no, miren papas, wey... Bueno, tengo un chingo de... De bistecke... No hay tanto pedo... Yo creo que vamos a unir cantones porque... Miren, por ejemplo este para unirlo, ¿no? Porque si hay cantones muy pequeños... No traigo tanto... Pero bueno... Bueno, pues aquí vamos a vivir, banda... Digo, nuestro sueño ya de... Este, de vivir en una selva... Con una casa del árbol... De Azolapaz, pues ya murió, ¿no? Que si tenía muchas ganas... Y tal vez en el futuro... Tal vez... En el futuro... Pues lo hagamos realidad, ¿no? Pero mientras tanto, pues ya... Ya pifo... Ya chupo faro... Es que va a quedar muy larga la casa... No hay pedo, ¿no? Oigan y mi hacha... No son mamilas... Vamos a chingarnos esto... Si te subes, te pongo en tu madre, ¿eh? Es que sacas a la chingada aquí mejor... Mira la hija de tu pinche madre... Sácate... Me cagan esos pinches animales estúpidos... Oveja negra... Ese monja... Y se me queda viendo... Qué miedo... Qué chile, qué miedo... Cálmate, güey, ¿qué? Saca las drogas, ¿no? ¿Qué? Saca las drogas, carnal... Saca las drogas, carnal... Por aquí también está chido... Porque pues tenemos de... Un poco de todo, ¿no? ¿Te puedes quitar a la verde? Por favor... Gracias... Bueno, aquí ya la cagué... Y ya se va a hacer... Oh, qué daño... Aquí no me dejan ni me hacer nada, güey... ¿Qué pedo? ¿Aquí no tenía puerta? Sí, estos güeyes están más pinches jodidos que yo, güey... Sí, ya se hizo de noche... Ya cuando se meten estos güeyes... Ya... Es que le tienen miedo a todo... Y ya vienen... Viene la banda chingada... No vi que esto me hagan nada... De culés... Esperemos que así siga, ¿verdad? Este... Necesito Maderyuxen... Y... Necesito esta Mouser, ¿verdad? Ahí está... Según yo lo hacía con nueve, güey... Ya ven como ya ni me acuerdo... Se toma desde afuera... Y creo que se puede expandir la casa hacia atrás, ¿no? Va para ser una casa de orquesta... Estos güeyes están re jodidos... No manches... ¿Qué hay aquí? Puro trigonometría... Trigonometría... Ok... Pues un medio refugio... Pues ya al menos tenemos, ¿no? O sea, no fue tanto que... Tenemos nada más esto de papas, güey... ¿Saben qué? Vamos... Vamos a ir quitando una parcela... De estas madres... Y vamos a ir metiendo papas... Listo... Un chingo de papas... La papa aquí es lo más chido que hay, güey... ¿No? Qué buena onda que encontré esto aquí, ¿no? ¿Saben qué hubiera estado...? Hubiera sido un viaje de bastante largo... Bastante, bastante largo... Pues... No es hermoso, pero... Peor es nada, la neta... ¡Ay, bandiurris! No veo ni madres alrededor, banda... ¿Saben qué? Que ahorita que tengo comida... Voy a aprovechar... Me voy a lanzar hasta allá... Vamos a ver qué hay, ¿no? ¿No? Corre en la pucha de chino de su madre... Vamos a ver qué hay alrededor... No creo que haya nada más que puro pinche bosque... Pero... Pues bueno, vamos a ver si topamos algo, ¿no? No sé ni de qué lado vengo... Vengo, creo que del lado izquierdo... Miren, aquí hay tulipanes... Está bien chido... Ok, tenemos pantano... Este... No sé... Es que la neta hay un chingo de cosas, pero... Vamos a ver qué... A ver qué topamos por acá... Uy, espera... Mira... Pinche cueva... No... Aquí más bien es adentrarse... Y bueno... Hay un chingo de... Vacas... Este... Cerdos... Pollos... Miren, aquí hay pollos... Ja, ja... Genial... Bueno, ya voy a matar pollos... Hay que se sigan spawneando, ¿no? Y bueno... Para acá está... Ahí está la... ¿Cómo se llama? La arena flotante... No hay ni maíz para allá... No sé qué sea, wey... Tengo con miedo... No hay pedo... Vamos a... Vamos a ver qué hay... Qué tenemos cerca... Porque si no... Parale, wey... No seas mamón... Estaban ahí abajo... Genial... Justo... Mi favorito... Hay más... Pinche mar... Aquí no nos sirve para nada, wey... Quién sabe dónde están... Pero se escuchan... Cerquita, eh... Es lo que no entiendo del Minecraft... O sea, cómo te ponen los sonidos... Tan pinche cerca... Cuando en realidad no... No lo están... O sea, está bien que te quieran paniquear... Y lo que tú quieras... Pero no mames, wey... Por lo menos que te los pongan cerca, wey... Si así es como se escuchan... ¿No? Si no, de qué chiste tiene... Que te los pongan así, wey... A ver, vamos a ver... Y aquí yo creo... De por allá... Entonces vamos a ver por acá... A ver... Ay, wey... Qué pedo con la comida... No vi ni aquí... Se me bajó la primera, wey... De... No vi a qué horas... Al chile... Ay, caballos... Ay, caballos... ¿Es por acá por donde llegué entonces? Si... Más o menos fue por acá... No, es de aquí donde llegué, wey... Si... Si, es de ahí donde llegué... Me lleva... Entonces hay que ir a ver para allá... Ya que se me va a hacer toda la comida... Pues ya qué... Ya que puedo hacer, no? Sí... Hay que verle... Miren aquí vacas... Ovejas hay de amadas... No me sirve de nada más... Que para la experiencia... Hay pinches bloques piteros, wey... Que dan... No me sirve de nada, wey... No, ya me voy a regresar... Es que... Hay mucho pinche bosque de todo tipo... De roble... De abedul... Y de los otros pinche madera oscura... Culera esa... No me sirven para nada, wey... Van a dar un chingo de madera, no? Como quiera, pero... En otra cuestión... Pues no me sirven... Ay, yo no puedo correr... No, 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 no... No voy a desaprovechar la comida, verdad? Porque si no... Va a ser más que cañón esto... Y vamos a ver... A ver para acá... Vamos a achillar nosotros de madera, no? Ven este pendejo... No puedo ni brincar... Es bloque de aquí, wey... No, man... A ver como me va... Vamos adelante, wey... Es que por si como que... El mouse que tengo... O sea, si es compatible con... Con mi computadora... O como es un mouse japonés, wey... Es un mouse gamer japonés... Pues está un poquito cabrón... Como que a veces no reacciona... Como debería, wey... Y nada más pasa con Minecraft... Con todos los demás juegos... Como si nada, eh... O sea, realmente... Muy extraño... Se hace muy extraño eso... No mames... Que ya se hace de noche otra vez... Ya sería mucho, no? Ven? Como que de repente... Vuelta muy cabronamente rápido... Y de repente no, wey... Si no es una... Es otra... Vámonos... 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 Y vamos a buscarnos... Hacer una... Una cuevecilla... O algo, no? Por aquí... No sé... No mames... Hija de tu pinche madre, wey... Aquí te voy a trabar... Vale, por pender... Y bueno... Aquí tenemos que... Buscarle a las papricas... O lo... Más que se pueda... Veinte... A ver, a ver, a ver... Qué mal... No... Esto es idiota... Una, wey... Es lo que me da una... Esta es pero... Por la ñonga, carnal... La neta... Y eso es con el tender... Miren por acá... A ver, vamos a ver qué hay allá... Por acá... Uy, wey... Órale... Aquí tienen su campo de rosas... Los pinches aldeanos, wey... Miren... Si lo hago aquí... Gracias, cabrón... Por dejar todas tus pendejadas... Ahí atrás, eh... Che mierdita... Ojete... Bueno, vendo... Voy a acordarle tantito... Ahorita... Rese un poco, vale...